Muy bien, Javi, femenino que le quedan 500 metros por derecha. Seguimos con la entrega de pedaña a la linda cadete femenino. Atención a la linda cadete femenino. Tercer puesto, Tamara García Rodríguez. Se va llegando Tamara, un fuerte aplauso para Tamara. Vamos gradas, vamos animando, aplaudiendo. Que no decaiga. Segundo, Noelia Rocha González y Jarafe Trabocade. Fuerte aplauso también para Noelia. Y primer puesto en el día de hoy, Javalinda, cadete femenino. Jennifer Mariscal Lola Prisas del Paso. Bueno, van llegando mientras tanto en la curva. Van llegando ya la primera representante. Noelia Brisas del Paso para los 500 metros. Y los amigos están aplaudiendo. Vamos a la primera. 500 metros que nos han decidido. Los Tijarafe, de Lejano de Lidano, también de Brisas. Del Paso. Buenita Carrera, también de Chirizo. De Lebreña Alta, Tijarafe. Los Lidano. Tenemos también agentes de Garafía. Tijarafe. Elada Carrera. Vamos, vamos, ánimo. Seguimos animando. Seguimos animando. De Lebreña Alta, Tijara. ¡Gracias!